Estamos aquí presentes con la finalidad de hacerles entrega de un kit en el que va sintetizado el cariño, va sintetizado unos recursos que de una u otra manera pueden apalear en algo su necesidad. Realmente para nosotros es satisfactorio venir aquí a los cantores. Señoras, por favor, si son tan gentiles, reciban este kit para ustedes con mucho gusto. Esta es esta cocinita, ¿no? Es bueno que se acuerden de uno que es pobre y sí, se los felicito, que le ayuden a uno. Esto es muchísimo bien para toda la gente pobre que necesitamos. Yo ya no tenía la cocina, me tocaba comprar y entonces ahora ya no compro. Todo está bueno, Dios le pague.